¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles aquí desde mi casa. Les saludo con mucho cariño, desde luego para mantener nuestra sana distancia. En este programa hemos oído muchos testimonios. Hemos manifestado que el propósito principal por el que Dios nos ha dado este poderoso instrumento de la oración es para que tengamos una comunión profunda e indisoluble con Él, hasta que lleguemos a ser uno con Él, para que aprendamos a confiar en su amor y protección y dirección. Ningún temor, ningún miedo, ninguna culpa, vergüenza, enfermedad, sufrimiento o padecimiento debe apartarnos de su amor en oración. Pablo lo dijo de esta manera, estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¡Qué maravilla! Hoy platicaremos con una pareja que ha sido librado. Él ha sido librado de tres cirugías y ellos se conocieron de una manera que sólo la oración pudo hacerlo y de todas ellas Dios estuvo conduciendo a esta pareja y ha venido aquí al estudio para dar a Dios la gloria y la honra que merece. Quédate con nosotros. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Algunas veces nuestras oraciones no son contestadas. Quiero decir, son contestadas, pero no de una manera como la pedimos, sino muchas veces contrarias a la manera en que nosotros lo pedimos. Eso no quiere decir que Dios no te conduzca. Precisamente la plática, la conversación de hoy te hablará de esto. Hemos invitado a Juan e Isabel Alvarado a nuestro programa y agradecemos muchísimo su fina atención, su fina cortesía de estar entre nosotros. Cuéntanos algo de ustedes para que nuestro amable audiencia los pueda conocer mejor. En grande manera, primero, el espacio que nos da para dar nuestro testimonio, para ver realmente cómo Dios se ha manifestado en nuestro matrimonio. Yo quisiera decir, como preámbulo, que su servidor es el de Estado de Veracruz y vinimos con una finalidad a este lugar. Realmente creo que a mi esposa le podría narrar un poquito más acerca de cómo fue que Dios se manifestó en las oraciones que ella y su abuelita hacían a nuestro Dios. Muy bien, Isabel. Cuíntenos algo de eso, del poder de la oración y cómo Dios les contestó, aunque no de la manera en que ustedes andaban pidiendo. Pues sí, como sabemos, Dios tiene tres formas de contestar, ¿verdad? Sí, no o espérame tantito. Cuando mi esposo se le hizo la invitación, estábamos en Tampico, se le invitó de que viniera a trabajar a trabajar a la Universidad de Montemorelos. Pero mi esposo estaba trabajando muy bien en Penex, ahí en Tampico, en la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas. Entonces mi abuelita le dice, no Juan, no tiene por qué irse, aquí está muy bien. Pero mi esposo se emocionó tanto y dijo, nos vamos, nos vamos. Dijo mi abuelita, déjela a ella, vaya usted primero y vea. A lo mejor no le gusta el lugar, no le gusta el ambiente, no le gusta el trabajo, primero vaya usted y vea. Bueno, dijo mi esposo, me parece bien. Mi esposo se vino. Allá en Tampico me quedé con mi abuelita y mi abuelita me decía, vamos a orar, Isabel, para que no le guste a Juan Montemorelos. Yo no quiero que te vayas. Yo quiero que se queden aquí con nosotros, con la familia. Allá vas a estar sola, aquí está toda la familia. Y orábamos todas las noches que no le gustara a Juan Montemorelos. Mi esposo llegó a determinado tiempo, volvió por mí. Teníamos una bebé. Y pues mi abuelita se quedó triste. Yo tuve que seguir a mi esposo a Montemorelos. Y en, en, desde ese momento fue en, en 1978 que llegamos aquí a Montemorelos, Nuevo León. Montemorelos nos adoptó. Realmente nos ha gustado vivir. Llegamos los dos con una bebé de 40 días y una niña de dos años. Y ahorita somos 13 en la familia. Amén. Dios, Dios, Dios nos ha, nos ha, sí, nos ha crecido mucho. Amén, amén. Así que la oración, la oración fue contestada, pero no justo como ustedes pedían. Oiga, pero usted tiene un testimonio también de cómo conoció a este apuesto caballero, porque este apuesto caballero que tiene a su lado, tiene su historia, pero ustedes oraban. Cuéntenos así, digamos, esas, esas oraciones que ustedes realizaban, para que nuestra audiencia vea que Dios no siempre contesta como nosotros, pero nosotros se lo pedimos, pero siempre contesta. Pues sí, pastor, nuevamente, ahí estaba la abuelita que siempre oraba por mí y dijo, ese muchacho me gusta para ti. Pero mamá, yo le dije, no, él no me gusta a mí. Vamos a orar para que tú no quieras. Y ella oraba, y yo decía, ¿cómo lo voy a creer? Y tanto mi abuelita, yo creo que fue mucho a su fe, que tres años después de noviazgo, nos casamos y aquí llevamos ya juntos 45 años. Amén, amén. Eso quiere decir mucho, quiere decir que verdaderamente Dios siempre tiene la razón. Y muchas veces le pedimos algo contrario a lo que realmente nos conviene, ¿no? Y cómo Dios en su paciencia nos va hablando, nos va hablando y nos va convenciendo que finalmente su voluntad es agradable y perfecta. ¿Qué experiencia espiritual aprendió usted de esas oraciones, digamos, contestadas, pero no como lo hubiera querido? A ver, ¿qué experiencia espiritual ha encontrado usted en esto? Pues, obedecer los mandatos de Dios, y tengo un versículo aquí que dice en Jeremías 29.11, dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Amén, así es. Mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, hay que confiar en Dios, hay esperanza, hay sueños que pueden lograrse cuando Dios está de por medio y con humildad le obedecemos. Ese es el propósito de la oración, unirnos en intimidad indisoluble, profunda, hermosa, con Dios. Pero Juan Alvarado también vio la manifestación de la gloria de Dios y la vio muy cerca. Y Dios le retuvo, hermana Isabel, le retuvo este regalo que Dios le ha dado. Cuéntanos, Juan, cuéntanos de esa experiencia y glorifica a Dios con tu testimonio. ¿Cómo no, Pastor? Con mucho gusto. Quiero comentar que en el año 2018, yo sentí un pequeño malestar del organismo. Me fui a checar y el resultado del doctor fue que había un problemita allí que tenía que ser extirpado. Entonces, pues yo, pues, muy valiente, le dije, está bien, no hay problema. Y vinimos a la cita de la cirugía y en la primera operación yo salí bien. Se extirpó el problema y pasaba una semana y después regresó el doctor y dijo, ¿saben qué? Les tengo malas noticias. El señor tiene que ser nuevamente operado porque hay un problemita más. Juanito, voy a pedirte que mantengas esta historia un momento en suspenso porque vamos a invitar a nuestros queridos amigos televidentes y también a todos aquellos que estén conectados a las redes para que nos escriban sus pedidos de oración a este programa oramos por ustedes por nombre fuera del programa estamos orando y hay un grupo de guerreras de la oración que estarán orando por cada uno repetidamente durante esta semana. Así que manda tus pedidos de oración para que juntos formemos una red de apoyo en la oración y si estás pasando por situaciones que rebalsan tu control y no sabes qué hacer y necesitas orientación pastoral de un capellán que te escuche y te oriente o de algún psicólogo que pueda orientarte y darte los primeros auxilios en el área de emocional por favor escríbenos tu teléfono para que nosotros nos dirijamos contigo y podamos orar contigo y podamos ayudarte. Gracias por esa amabilidad que nos dan de poder enviar sus pedidos de oración. Entonces, Juanito, nos dejaste en suspenso. ¿Qué pasó después de la primera cirugía? Tengo que hacer la segunda operación. Claro, mi organismo se bajó de sus defensas y sin embargo me sentí bien. Sin embargo, después dijo él, al término de otra semana, yo me sentía pues más o menos, ¿verdad? Porque ya había perdido peso. Pero después llegó que tenía que ser la tercera operación. Pastor, cuando él me dijo la tercera operación, yo me puse en paz con Dios. Yo pensé que realmente no iba a soportar una tercera operación. Pero yo me puse en sus manos y dije, Señor, Tú me formaste, Tú sabes qué es lo que va a suceder contigo, en tus manos me pongo. Se hizo la tercera operación, salí del hospital, sin embargo, yo le hice una promesa a mi Dios. Y ahí está la clave de la oración. A ver, cuente. Señor, si yo salgo bien, yo, dame la oportunidad de hacer algo para ti. En ese tiempo, la asociación del noreste había adquirido un estacionamiento para la iglesia del mutualismo. Estaba, por supuesto, costó un buen dinero y estaba abandonado y no se podía hacer nada. Era una parte donde era vivero y había bajado mucho el vivero. Así es que yo le dije, Señor, dame la oportunidad de rellenar ese terreno. Eran 1.200, son 1.200 metros cuadrados. Así es que, afortunadamente, y ahí está todo donde entra Dios, en el municipio se empezaron a reparar unas carreteras. Me entrevisté con la persona que andaba tirando ese escombro muy sólido e hicimos el trato de ponerlo allí. Y, claro, por supuesto, tenía su costo. Yo le comenté al pastor y me dijo, hermano, ahorita estamos en un receso de una remodelación de la iglesia. Dije, pastor, yo solamente quiero poner el permiso, yo voy a buscar los medios económicos. Afortunadamente, pastor, en los 30 años que yo estuve en la universidad trabajando, me entrevisté con varios proveedores, buenos proveedores. Uno de ellos fue un exalcalde. Y ellos dijeron, le dije yo, mire, el plan que yo traigo para presentar es este. Dijo, correcto. Dice, ¿cuántos camiones necesitas? Pastor, me quedé mirado porque realmente yo no esperaba esa respuesta. Sin embargo, para resumir el relato, la experiencia, fueron 43 camiones que entraron en ese terreno. Increíble. Ahora, el problema estaba después de cómo voy a esparramar todo eso. Hice arreglos con uno de alguna constructora y yo pensé que me iba a salir caro. Sin embargo, como esa persona coincide con nuestras creencias, dijo, le voy a mandar la máquina para que lo empareje. Dije, pero oiga, pero dígame cuánto va a ser. Dice, no se preocupe. La máquina va a ir mañana. Pastor, al siguiente día me estaba diciendo, señor al lado, aquí está la máquina. Quiero, por favor, venir para ver, para que usted vea cómo está emparejada. Pastor, me quedé mirado. La máquina empezó a trabajar, a trabajar, desparramó todo. Fue 45 centímetros de espesor lo que se emparejó en los 1.200 metros cuadrados. Allí, nuevamente, ahora ya tenemos ese estacionamiento listo. Claro, ahorita, con esta pandemia, ¿verdad?, pues no hay servicio, pero ya está listo. Juanito, de toda esta experiencia en oración que has tenido, ¿qué lección importante espiritual te ha dado Dios? La lección espiritual que yo he sacado, Pastor, es que Dios cumple sus promesas. Amén, amén. Yo no sabía realmente cómo hacer. Algunas personas me decían, pero ¿cómo te metes en un asunto tan difícil? Yo les decía, Dios proveerá. Amén. Él puso los medios y el estacionamiento quedó listo. Amén. Lo que yo saco, Pastor, como experiencia es que cuando uno se pone en las manos de Dios, Dios mueve todo de tal manera que todo sale bien. Amén, 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 amén. Es bueno en gran manera nuestro Dios y digno de nuestra completa confianza. Por eso, en el tiempo en que puede ser hallado, hay que abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo y derramar todo sobre él, que él tiene cuidado de nosotros. Vamos a escuchar una melodía instrumental de Antonino. Mientras ustedes terminan de enviar sus pedidos de oración al programa, escuchemos a Antonino alabar el nombre de Dios con su guitarra. Amén. 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 a Dios por esta alabanza Dios, nos han llegado algunos mensajes de parte de ustedes tenemos a Carla Collado nos han pedido orar por Carla Collado de Nanchital Veracruz y también por Hilario Márquez de Coatzacoalco vamos a estar orando por ustedes Luis Alberto de Chiapas pide que oremos por su amigo el pastor Joel Sánchez quien está auxiliando a los hermanos enfermos por la pandemia en el distrito de Tabasco así que no olvidemos a estos héroes que trabajan cerca de la enfermedad de Mérida, Yucatán, la familia Casango Salazar pide que oremos por Ezequiel Casango quien es un miembro de su familia y está participando como misionero en todo África vamos a estar orando, oración por la hermana Edilia Pliego Riquelme por su vista y su esposo Guillermo Gaona también Elizabeth Bernal Ponce de Ciudad de México ¿se acuerdan ustedes? da gracias a Dios es una bendición el programa que ofrece cada miércoles dice le comento que mi primo ha salido del hospital amén aunque está aún con oxígeno pero vemos la respuesta de nuestro Dios amén gracias a Dios Jacinto Abeso Molongua desde Guinea Ecuatorial un saludo para ti Jacinto pide de vuestras oraciones a nuestra comunidad universitaria para África vamos a estar orando por África imagínense ya dice que nos hicieron a todos test de virus y estamos muy preocupados pero sé que la oración tiene poder ya que soy el único adventista de esta universidad la universidad se llama Universidad Afroamericana de África Central vamos a estar orando por ti Jacinto orar por María Edith quien está enferma que Dios pueda darle fuerza y paciencia a la familia vamos a estar orando la familia Náñez 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 supongo yo Navarro desde Irapuato Guanacuato pide oración por el hermano Gustavo López que está muy grave por COVID bueno conozco a un Gustavo López no sé si sea el mismo el que conozco es un pastor pero bueno Dexy López de Tapachula Chiapas pide oración por su salud también pide oración por el hermano Humberto de Jesús Martínez López y entonces ellos son de Huehuetán Chiapas Marelvi Espinos pide por un señor que se llama Sergio él falleció su esposa perdón tristemente falleció su esposa perdón la semana pasada para que Dios consuele y fortalezca a la familia Espinos Mata Lili de Castro quiere agradecer a Dios y alabar su nombre gracias a Dios porque él es fiel y poderoso amén sus cuñadas Carolina Consuelo y Conchita Castro y sus esposos han salido de la gravedad de su enfermedad amén amén hermanos gracias por orar por ellos también pide por Celina Navarro por su hogar sus hijos por su decisión de entregar su vida a Cristo orar por José Sandoval José Sandoval está muy grave por COVID-19 y siguen incluyendo a Obed Sánchez y a Jessica Noriega vamos a estar orando sin duda Clarice Fuentes también pide oración por Alicia y su madre agradecemos a Dios por los cuidados y peticiones respondidas a mi familia la familia Rodríguez Aguirre y pedimos sus cuidados por mis hijos dice ok donde quiera que vayan muy bien por la salud del licenciado Virgilio Mayra Rodríguez orar por Magda Aguirre y Magda Robles pide oración por el papá del hermano Israel está muy delicado tiene neumonía por la señora Loreto por mi salud física mental y espiritual claro integral y de todos los miembros de la familia desde el fuerte Sinaloa Maribel Figueroa pide oración especial por su familia gracias por las bendiciones por los buenos deseos y sobre todo por conectarse en oración con Dios todos como una red quien puede parar a una persona ungida con el Espíritu Santo en humildad ferviente y entrega completa a Dios en oración nada nos podrá separar del amor de Dios así que vamos a inclinar el rostro queridos amigos y vamos a pedirle fervientemente a Dios que obre para su honra y su honor oremos querido Padre celestial aquí estamos alabándote y engrandeciendo tu nombre por las maravillas que haces y aunque en este mundo hay sufrimiento hay enfermedad hay contrariedades hay carencias hay necesidades sin límite sabemos que más grande que nuestros problemas eres tú Señor nuestro Dios quien nos salvará y nos pondrá sobre la roca firme por ello ponemos en tus manos todas estas peticiones Señor para que tú conteste la oración conforme a tu voluntad pero sí queremos que tu gloria pueda brillar y la honra sea solo para ti Señor todos nosotros unidos en oración nos inclinamos en ferviente oración reconociéndote como el dador el sustentador y el todo de nuestra vida y lo encomendamos todo bajo tu cuidado amoroso sabiendo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios bendecimos tu nombre Señor en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias queridos familia Alvarado Juanito Isabel muchas gracias por estar entre nosotros nuestro cariñoso saludo a toda la familia de ustedes los tres miembros de su familia que Dios nos mantenga unidos en amor entrañable Gracias como familia Alvarado Rodríguez agradecemos a Dios esta entrevista y la honra y la gloria sea para nuestros Amén y solo para él estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestadas ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Amén Pablo y él nos aconseja por lo tanto la bendición de Dios para ustedes por nada estén angustiados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Amén Amén Gracias por ver el video